Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Bueno, Sociedad Protector de Animales, esa es justamente la organización no gubernamental y bueno, una ONG que tiene, lo decíamos un poquito recién fuera de aire, ¿no? Tiene la personería jurídica, ¿no? Y que no es poca cosa todo eso, ¿no? Sí, por supuesto. Hace dos años que la pudimos gestionar y la verdad que nos abrió muchas puertas para presentar proyectos, para que la gente vea que somos una ONG bien constituida, por supuesto. ¿Y cuándo arrancó esto, me decías? Hace muy poco, ¿no? En el 2017, en realidad. Bien. Ya va a llevar dos años, casi. ¿Qué significa tener la personería jurídica ustedes como organización no gubernamental? Y bueno, como te decía, es muy importante para que la gente vea también cómo trabajamos, que hay un marco legal, que funciona, ¿no? Que no estamos en el aire, como quien lo diría, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, y Lorena, ustedes, bueno, se meten puertas adentro de diferentes problemas y tratan de darle una solución a eso, ¿no? Cuando hablamos de una sociedad protectora de animales que interviene a la hora de, bueno, un perrito que está pasando un mal momento y a partir de allí la intervención de ustedes como ONG, como directamente activistas en esta situación, ¿no? ¿Qué han notado en este tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas? Y luego de estos papeles que vos comentabas que la tienen a la personería jurídica, ¿qué han podido hacer, no? Bien, sí, la verdad que son dos años de trabajo intenso. Te comento más o menos cómo trabaja el grupo. Si bien somos 12 personas, hay algunos encargados de gestionar eventos para recaudar fondos que van destinados a pagar las cuentas veterinarias. También hay otras, dos chicas que se encargan de todos los que es traslados de los perritos. Hay mucha gente que nos convoca en las redes pidiendo que vayamos a buscar a un perro que lo atropellaron en diferente lugar. Entonces, estas dos chicas van, los llevan a las veterinarias. Es todo un arduo trabajo. O sea, recurren también a pedido de la gente a través de las redes sociales también, ¿no? Sí, sí, sí. A un determinado problema, no sé, en un determinado lugar y las etiquetan a ustedes y ustedes llegan, ¿no? Pero bueno, después en el día a día lo que ustedes pueden detectar también, ¿no? Lo que pueden visualizar que son grandes problemas los que hay en este sentido, ¿no? Sí, la verdad que sí. Vemos muchos casos de perros maltratados, perros que no son cuidados, perros que los tienen atados, sin agua, sin comida. Por eso apelamos a que la gente tome conciencia, ¿no? Y sepa que ellos también sienten, que también la pasan mal, que si bien no hablan, todos los llevan por dentro, ¿no? Tal cual. Bueno, le recordamos a la audiencia, estamos con Lorena Román y ella es una de las integrantes de la Sociedad Protectora de Animales de San Rafael. Es un grupo de personas que, bueno, está trabajando. ¿Cuántas personas son, Lorena? 12 personas. 12 personas. Exacto. Y el grupo conformado, más o menos, un poquito más de dos años. Sí, sí, dos años aproximadamente. Y respecto a lo que están organizando actualmente, por ahí charlábamos recién también situaciones con las que ustedes se encuentran, ¿no? Totalmente tristes y lamentables, ¿no? Porque quiero llevarte también para después comentemos esto de los gastos veterinarios, ¿no? Pero se han encontrado con diversas situaciones y una de esas, el reciente fin de semana, nos comentabas que fue un perro que la verdad que, bueno, sufrió una situación muy compleja. ¿Y de qué se trata? Bien, el domingo por la mañana nos llegan capturas de pantalla al grupo de WhatsApp en las que decían que habían acuchillado a un perro en la Plaza San Martín. Fue el que habían acuchillado debajo de su patita. Al parecer, bueno, no tenemos mucha información, al parecer habían estado dos chicos en estado de ebriedad, que bueno, el perrito se les había acercado, les había pedido comida, y lamentablemente tuvieron ese accionar de lastimarlo. Le metieron un puntazo debajo del... Exactamente, en la patita derecha, para ser más exacto. Y bueno, esas mismas chicas, que hubo dos chicas que lo vieron, automáticamente los llevaron a la veterinaria, y ahora en la actualidad estamos buscando un hogar para él, porque ya se ha recuperado. Así que también esperamos que una familia lo adopte, que lo cuide, y también que la gente tome conciencia, ¿no? Porque están en la calle, esto es un problema cultural ya, ¿no? El tema del abandono, del miro para otro lado. No hago nada. Claro. Eso es lamentable, eso es lo que como protectora nos duele mucho, porque nosotros siempre tratamos de generar conciencia en la gente, a través de charlas en las escuelas primarias, con los más chiquitos, porque los más chiquitos son los que a la larga van adquiriendo los hábitos, ¿no? Por ahí los grandes ya tienen unos años de vida y no toman, no les importa en realidad. Sí, y los chicos por ahí llevan ese mensaje y son ellos los encargados del futuro también, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que ustedes ven. Totalmente. Hay muchos chicos que sí, que cuidan a los animalitos, hay varios casos que hemos dado en adopción perros y los cuidan, les dan todo el cariño, porque protectora también hace eso, ¿no? Si bien estamos en adopción, después hay un seguimiento para corroborar si realmente se ha cuidado al perro, si se le compra la comida, bueno, todo el debido cuidado que requieren, ¿no? Y esto que nos comentabas de este canino, fue ahí en misiones de la Plaza San Martín, aparentemente, un lugar súper céntrico, ¿no? ¿Cuándo fue? El domingo en la mañana. ¿Este domingo que pasó en la mañana? Este domingo en la mañana, exactamente. ¿Y nadie vio absolutamente nada o pudieron intervenir con alguna denuncia o algo por el estilo? Sé que se hizo la denuncia, pero lamentablemente quedó en el... creo que va a quedar en la... ojalá que no, en realidad. Pero son cosas que quedan generalmente en la nada porque, bueno, el sistema de justicia que tenemos, lo tengo que decir, mira para otro lado. Hoy es complicado ese plano para ustedes, ¿no? Sí, es muy complicado. Es muy complicado porque las denuncias quedan en la nada, en las comisarías hacen la vista gorda, y es todo un trabajo que hay que mejorar, ¿no? En ese sentido, con el sistema judicial. Bueno, estamos con Lorena Romani, ella es una de las integrantes de la Sociedad Protectora de Animales, nos cuenta algunas historias también, puertas adentro de San Rafael, esto es acá solamente algunas cuadras, ¿no? Esto pasa en el departamento, como también pasa en otros departamentos del sur provincial. Y, bueno, lo que intentamos nosotros también es hacer visible esta problemática a través de esta charla, ¿no? Con las entidades que trabajan para, bueno, acompañar a perritos, animales también, que hoy por ahí están totalmente descuidados, ¿no? Y es falta de todo eso en lo que venimos charlando, ¿no? El compromiso, la responsabilidad. Por ahí uno dice, bueno, adquiero una mascota, y cuando es chiquito todo bien, pero bueno, cuando crece aparecen los problemas y aparece el descuido también, ¿no? Esto ustedes lo han notado en el último tiempo, y ¿cómo se ha visto en estos dos años? Digo, la gente ha tomado más conciencia, ha tomado menos conciencia, han detectado muchos más casos que en el principio. ¿Qué han notado en este tiempo ustedes como, bueno, a la hora de implementar el accionar? Porque no son solamente los únicos tampoco, ¿no? Pero ustedes como entidad, ¿qué han notado, Lorena? Bueno, hemos notado que si bien hay gente que se compromete, también lamentablemente es más gente que hace la vista para otro lado. Bien. ¿Ha crecido eso de...? Sí, el abandono, sí. El abandono, por ahí gente que los tiene un tiempo los perritos, los adopta, está todo bien, y después, bueno, lo que vos decías, empiezan a crecer y chao, listo. ¿Y a qué se lo atribuyen ustedes a todo esto? Yo creo que es más que nada a que no ven a los animales como lo que realmente son y lo que realmente valen, ¿no? Para mí que es una opinión personal, ¿no? Por supuesto. Que los tienen como unos juguetes para los niños y después, bueno, listo, ya no me sirve más, me entretengo con otra cosa. Para mí es eso. Bien, bien. Bueno, es una opinión que, bueno, es palabra autorizada también, Lorena, porque trabajás en una organización no gubernamental. Y, bueno, ¿cómo se compone esto? Ustedes lo hacen directamente a Don Orem, no cobran un mango, bueno, contanos un poco ese trasfondo también, ¿no? Bien, bien. Bueno, nosotros somos 12 personas, como te comentaba, que es todo trabajo a pulmón, porque somos una ONG que no recibe ayuda económica de ninguna otra entidad. Entonces, todos los meses tenemos que acudir a diferentes eventos, eventos sociales, para recaudar fondos y de esta forma poder pagar las cuentas veterinarias, ¿no? Bien. Todos los días estamos recibiendo casos de perritos que necesitan atención médica, ¿no? Y todo el tiempo ustedes están organizando lo que hoy también un poco venís a presentar, ¿no? Sí, sí. Bueno, como te decía, debido a tantos casos que han entrado, es que decidimos hacer una rifa para poder pagar en la veterinaria Mitre 2 y también con el veterinario Martín Moreno, que dos son los que nos dejan ingresar los casos, pero, por supuesto, las cirugías hay que pagarlas. Claro, claro, exacto. Y bueno, en este caso del domingo, nada más, ¿no? Eso tiene un costo y para ustedes, como son gente que lo hace por puro corazón, nada más, y a pulmón, como lo decías recién. Sí, sí. Esos gastos tienen que, en algún momento, solventarse. Y es una pelota que por ahí uno va pateando para adelante, me imagino, ¿no? Sí, sí. Por ahí el tema de cuando buscan darle tránsito a algunos perritos o animales, también el mantenimiento en ese momento, darle de comer, los cuidados respecto a algunas vacunas, o algo por el estilo, ¿no? Sí, sí. Hay un lindo grupo en Facebook que siempre nos acompaña con el tema de algunos traslados y también del tema para hacer tránsito cuando hay algún animal que, o alguna perra castrada que necesita dos, tres días para recuperarse, y después, bueno, buscarle un hogar con una familia responsable, ¿no? Bien. Y el próximo evento, entonces, que ustedes están organizando, ¿cómo los pueden encontrar? ¿Qué puede hacer la gente por ustedes en ese sentido? Bueno, para colaborar con nosotros, pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, salimos como Sociedad Protectora de Animales y Plantas San Rafael, y también en Instagram como Protectora de Animales San Rafael, todos juntos. Bien, perfecto. Allí van a encontrar las publicaciones, lo que vos decías, ¿no? Exactamente. También van a encontrar las fotos de la rifa. Quiero contarles al público también que el numerito sale 50 pesos, 50 patitas. Y bueno, de esta forma queremos poder ayudar a los perritos que se están recuperando en las diferentes veterinarias, ¿no? Muy bien. Actualmente, ¿cuántos son esos perritos? Y actualmente tenemos unos 10, más o menos. Unos 10, bien. Y aquella persona que dice, bueno, mi manera de ayudar por ahí es brindarle la calidad de un hogar a uno de esos animalitos, ¿no? Tengo la posibilidad de cuidarlo, de tenerlo. Me gustaría poder ayudar de esa manera. Directamente, bueno, los encuentran en las redes sociales y a partir de allí lo pueden ir a ver al perrito y darles una mano adoptando, ¿no? Que es un poco también el lema que ustedes tienen, ¿no? Sí, sí. Tratar de no comprar y adoptar. Esa es un poco la idea, ¿no? Claro, adoptar, que es el mismo amor que vas a encontrar con cualquier otro perro. Hay tantos en la calle que pasan desapercibidos, que realmente necesitan amor, cuidados. Y, bueno, eso te lo agradecen de por vida. Yo en lo personal tengo dos perras rescatadas de la calle, castradas y todos los días me lo demuestran. Todos los días. Llegar y una fiesta para todos lados. Y te lo agradecen de esa manera, ¿no? Sí, sí, exactamente. También aprovecho la ocasión para agradecer a toda la gente que está colaborando con los premios para la rifa. Los locales comerciales que, bueno, siempre nos dan una mano con este tema porque conocen la realidad y es la única forma que tienen de ayudar. Muy bien. Y, por supuesto, también a los socios que todos los meses colaboran con su cuota mínima, ¿no? Muy bien. Y, además, bueno, comerciantes, socios, que justamente lo que vos mencionabas, ¿no? No miran para otro lado, miran en ese sentido y tienen todos el mismo objetivo. Y, bueno, nosotros felicitarte, Lorena, felicitar a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de San Rafael, que en este caso siempre, todo el tiempo están. Bueno, chicos, queremos contarles esto, vamos a organizar esto. Y eso es genial también cuando hay ese tipo de propuestas, ¿no? Porque no se quedan nunca quietos y siempre intervienen en diferentes casos, ¿no? Esto es, bueno, algo que la verdad que es totalmente destacable y nosotros aquí desde el grupo de trabajo les agradecemos siempre por venir y, por supuesto, que los vamos a estar acompañando. Las puertas están abiertas de aquí en nuestro medio también para cuando quieran, ¿eh? Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos dos años y también por estar, porque la verdad que desde Protectora lo valoramos mucho. Muy bien. Lo último, y consultarte si hay algún número de teléfono al cual la gente puede llamar para, bueno, esto de la rifa, y, bueno, además de encontrar en las redes sociales, me imagino un contacto puede haber, ¿no? Sí, por supuesto. Me había olvidado de decirlo recién. Dale. El número es 2604-3301-72. Es mi número personal. Bien. Así que pueden llamarme si necesitan números o para hacerse socio, o por si quieren donar lo que quieran. No hay ningún problema. Muy bien. Lorena, te agradecemos un montón por haber venido, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Linda tarde. Gracias. Con nosotros aquí en el estudio, entonces, Lorena Romani. Ella es una de las integrantes de esta Sociedad Protectora de Animales y Plantas en el departamento. Trabajan día a día, codo a codo, entre quizás pocas personas en principio, pero cuando uno quiere acordar, son un montón de personas que están también atrás de todo esto, ¿no? Con el acompañamiento de aquellos que también entienden sobre de qué estamos hablando y de qué se trata a la hora de colaborar, a la hora de incentivar también a que estos trabajos se lleven adelante. Están organizando una rifa, una rifa muy interesante y una rifa también en la cual vos, que estás allí del otro lado, vas a poder formar parte. Vas a encontrarlos a través de las redes sociales, en Facebook como Sociedad Protectora de Animales y Protectora de Animales en el Instagram también. Obviamente, Lorena nos dejó un contacto, 264-3307-72 y a partir de allí vas a poder comunicarte y, bueno, formar parte también de esta ayuda que se está organizando para poder, justamente eso, ¿no? Organizar un poco el gran problema que también tenemos por Taza dentro del departamento.